El Diángulo de las Bermudas, niggas. Y digo, órale carnal, que ya que hay pay, ando con los sicarios que del taco están mal. Con nosotros no pueden forzar, un golpe de estado le vamos a dar. Un golpe de estado, de lo más grande yo soy el comandante, esto es pa' que se da la presión de la revolución. Pinche puto, pinche huey, yo ronco ronco, en esta vaina yo soy el tronco. Aquel que era balcarte en aparicia, codicia, lo van a detonar y pronto será noticia. Se va pa' las bailas del infierno, lo que doy el golpe de estado, el cambio de gobierno. A mí lo que me falta es coger mi otro caso y a ti, Kendi, te de un puletazo. Mi ma y en un tiroteo, cogí un plomazo y una bala de punto 40 en su brazo. Desde ese día yo tiré pa'lante con los sicarios, los capos, los maleantes. Tu peliculeo, ya yo lo he visto en los boste, de gente como tú, yo soy el gos boste. El FN se usa, con el que se cruza, se excusa, se desmenuza, luego se espelusa. Mira, está vivo ese cabrón, espérate, sí, está mal el FN acá. Y digo, órale, carnal, que ya que hay pay, ando con los sicarios que en el que cuesta mal. Con nosotros no pueden forzar, un golpe de estado, le vamos a dar. Un golpe de estado, de lo maleante, yo soy el comando. Esto es pa' que sientan la presión de la revolución. De la revolución soy John Connor, y yo me gradué de la calle con diploma y con honors. Tengo mis pistolas, apuesto que no me ganan, y si te pones difícil, entramos por tu ventana. Oye, pana, voy a hacer que tú saltes como una gana. Yo te mando a mis menores con pistola y con bandana. No me ganan, que vende con mi banana. Y yo me pongo más caliente si no fumo marihuana. Yo lo hago aunque tú me cojas odio. Tú me fugitas en el próximo episodio. Y por el piso te tiro como un microbio. Porque yo siempre voy a hacer calle, eso yo creo que es odio. Y ahora le carnal queda que hay pay. Ando con los sicarios que del que cuesta mal. Con nosotros no pueden forzar. Un golpe de estado le vamos a dar. Un golpe de estado, de lo maleante, yo soy el comando. Esto es pa' que sientan la presión de la revolución. Yo ya hay la revolución. Dalí, Mesías, Chonche. Lo vio, Puerto Rico, Santo Domingo. Chonche. El D, my nigga. Baby, what's up, baby? Yo vivía, pide yo. Y ahora mucho cariñósela. De lo mío. Dacia. La unión es grande, hermano. Porigua y Dominicano.